Enio Magniola, él es de la Asociación de Armeros de Chile. ¿Cómo está Enio? Qué gusto saludarlo nuevamente. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, primero preguntarle a usted, pues, ¿qué le parece como asociación, no? Las medidas que impulsa el Ejecutivo en voz de la Ministra Iskia Sitches. Mira, la verdad que toda esta modificación que están anunciando la Ley de Control de Armas ya parece chiste repetido. Porque tuvimos una modificación que se tramitó durante cuatro años en el Congreso. Ahora, querer hacer ya una quinta modificación a la Ley de Control de Armas en menos de 15 años, me parece un mal chiste. Porque aquí falta el tema que es la fiscalización y el control que debe haber con las armas ilegales. El problema no son las armas legales. También lo dice el proyecto, ¿ah? El proyecto también lo plantea Enio. Sí, no, es que el proyecto, eso es como una declaración de buenas intenciones. Porque dice, aumentar el retiro de armas ilegales en las calles es un tema de buenas intenciones. No, y dice también, investigación al mercado de... Lo estoy leyendo, pessoal. O sea, de hecho, va a haber un grupo especializado. Se van a establecer, mire, le voy a repetir, se van a establecer indicadores territoriales para el monitoreo de uso de armas de fuego. Pero, permítame con esto nomás, con el fin de orientar la fiscalización de armas inscritas, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que usted está señalando. La investigación del mercado de armas ilegales y eventualmente nutrir las investigaciones penales sobre la materia. Solo eso. Mira, el tema de las fiscalizaciones parte por las capacidades que tiene hoy día Carabineros, que es el encargado de fiscalizar. La autoridad fiscalizadora más grande de Chile es la de Santiago, que reúne casi al 75-80% de las comunas de la región metropolitana. No puede ser que en esa unidad existan 60 personas para fiscalizar más o menos 400.000 armas. Esto se viene repitiendo desde hace 15 años que Carabineros más o menos tomó el tema de la fiscalización de armas. Entonces, Carabineros no ha dado los recursos ni la cobertura para que haya mayor personal, mayor fiscalización. Y lo que se repite, porque la fiscalización se hace siempre en las comunas del sector oriente, pero no se hace en las comunas del sector poniente o en comunas que tienen mayor riesgo delictual que las que están fiscalizando hoy día. De repente pasa con coleccionistas que tienen muchas armas y los fiscalizan dos o tres veces en el año. Ellos no son el problema. El problema es de dónde están ingresando el contrabando de armas. María, ¿y qué le parece a usted que se terminaría precisamente con los coleccionistas, se terminaría con que fueran heredables las armas también? Ponerle fin a eso, porque fue, y lo decíamos hace un rato, ¿no? Francisca Croeto, que es medallista olímpica nacional, tiradora de skid, y ella señala que esto es terminar directamente con un, casi con un deporte. ¿Usted comparte esas opiniones? Totalmente. Mira, cualquier tema que sea restringir o el hecho de que las armas no sean heredables, en el fondo es una expropiación. Porque yo, si tengo una colección de armas, por ejemplo, una colección de armas valiosas, que se yo, rifles del Antiguo Oeste, armas de la Segunda Guerra Mundial, que se yo, no las voy a poder heredarse. Esas armas a mí me costaron dinero, yo invertí tiempo, recursos, en buscar esas armas, tenerlas en buenas condiciones, guardadas, que se yo, y esas armas me las va a quitar el Estado sin ninguna retribución económica. Eso es una expropiación. Eso no corresponde. Porque, si partimos con eso, después podríamos partir con que vamos a quitar las lanchas para que la gente no pesque, etcétera. No sé. Pero, en el fondo, están expropiando algo que yo tuve, lo compré con el esfuerzo de mi trabajo, que se yo, y es mío. Entonces, por fin, yo no podría heredarlo. Sí. Se suma a esta conversación también, Emilio Sabelán. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. De que, Ángeles, mira, he escuchado atentamente todo lo que han opinado. Yo, desde hace tiempo, he estado metido en el cuento de la investigación respecto a las armas. Hace algunos años, en contacto, hicimos un reportaje sobre el tráfico de armas en Chile, y nos percatamos con angustia que gran parte del problema estaba en la fiscalización, en la falta de control, e incluso, como lo denunciamos en su oportunidad, en la pérdida, o, derechamente, el robo de armas que sufría, por ejemplo, arsenal de guerra del ejército, por parte de sus propios efectivos. Y te estoy hablando de un robo de armas no menor. En esa oportunidad, denunciamos que se habían robado mil armas, entre esas fusiles, su ametralladora, revólver. Incluso teníamos el testimonio de un efectivo de la PDI, que nos señala con horror, con espanto, que entre las armas que aparecían involucradas en asaltos bancarios, figuraban armas que ellos habían incautado y que, supuestamente, figuraban en un listado de armas destruidas. Entonces, yo creo que, efectivamente, hay un problema que se mantiene ya por décadas en la falta de fiscalización y en disponer de mayores efectivos para controlar, efectivamente, quienes tienen las armas. Porque si le quitamos las armas y le quitamos el derecho a defenderse a la gente, a los civiles, ahí no está el problema. Si ocurre eso, lo que va a seguir pasando, como se está viendo hoy día, es que los delincuentes siempre van a estar nutidos por armas. Armas que llegan de contrabando, armas que se sustraen, efectivamente, en algunas casas o algunos coleccionistas. Pero el problema está en la fiscalización. Ya, a propósito de la fiscalización, solo queremos, para recapitular, ¿no? Está Enio con nosotros, la Asociación de Armería, está la alcaldesa de Las Condes, el alcalde Pedro Aguirre Cerda también, conversando sobre este nuevo plan, que finalmente es menos armas, más seguridad. Porque el gancho que dice la ministra ayer textual es, queremos reducir la cantidad de armas de fuego que se encuentran en circulación en el mercado ilegal y ayudar a disminuir con esto las tasas de homicidios y delitos violentos. Y para ello se establecen nueve líneas de acción. Y aquí quiero ligarlo a lo que dice Emilio. Uno, creación de una unidad de control de armas, y ahí viene la fiscalización. Dos, aumentaremos la incautación de armas. Tres, se realizarán operativos de fiscalización a armerías. Para usted ese punto. Cuatro, adelantaremos el plan anual de fiscalización de armas de fuego. Cinco, modernizaremos el sistema de control y registro para que sea efectivo. Seis, dictaremos el reglamento para sistemas de identificación balística y para el registro y control de armas del Estado. Todavía, aparte, era la ley aprobada, ¿no? Sí, po. O sea, ¿qué es lo nuevo ahí? Siete, por eso quiero hacer el punto. Me pregunto yo, me pregunto. Estamos claros, pero espéreme, déjeme para decir cuál es lo nuevo acá, para que todos discutamos. Siete, incentivaremos y fortaleceremos las campañas de entrega. Ocho, se establecerán indicadores territoriales para el monitoreo de uso de armas de fuego. Y nueve, por último, presentaremos un nuevo proyecto de ley de control de armas. Entonces. ¿A lo último, no? Ángeles, permíteme. Por favor, alcalde. Mire, yo creo que acá hay varias imprecisiones. Porque lo que comentaba Enio, acá nos está planteando una modificación, una quinta modificación, como él lo decía, a la ley de armas. La ley de armas fue aprobada hace unos pocos meses, en febrero de este año. Lo que no incluye esta ley de armas tiene que ver con la trazabilidad de las balas. Eso no está incluido en la ley. La ley lo que prohíbe es las armas como la escopeta, los rifles, ¿no es cierto?, con un cañón largo. Prohíbe las armas de fantasía, las de fogueo, de otro tipo. Porque hemos visto también que hay mucha transformación de ese tipo de armamento para hacerlo, transformarlo en un armamento letal. Yo creo que es súper importante el primer punto. Yo creo que acá, en el Estado en general, falta mucha coordinación entre los distintos actores. Entonces, la creación de esta unidad de control de armas para mí es un punto súper relevante. El punto seis también era relevante por el tema de las balas, ¿no es cierto? Sí. Pero yo creo que acá hay que contener la violencia. Acá esta ley no apunta a restringir las libertades, por ejemplo, para la práctica del deporte. Pero yo creo que acá nosotros tenemos que ir haciéndole entender que la función del control del orden público depende de las policías y del Estado. No depende de las personas. Acá, las personas que quieren que se vendan armas legalmente, lo que están propiciando es la autotutela. Yo creo que es un error fatal. Enio, perdón. Sí. Una cosita que usted lo dijo, perdón Enio, perdón. Es que la alcaldesa Beñalosa, usted había dicho, a mí no me gusta la idea de que las personas se autodefiendan, pero el alcalde está planteando la autotutela, que es más que autodefenderse. A ver, respecto a esa frase, yo creo que lo que está fallando acá es el Estado. Y cuando las personas nos empezamos a defender frente a los hechos de violencia críticos que estamos viendo, el Estado está con una falla y lo responsable de solucionarla es el Estado. Ese es el punto que quería plantear. Pero quiero complementar algo que dice el alcalde. Acá lo importante también son las señales. Entonces, cuando el Ministerio del Interior dice, vamos a reducir la violencia, los hechos críticos de violencia con esta unidad, con esta unidad de control de armas, digo, bueno, las señales son súper raras o confusas, porque vamos a sacar de circulación armas para que haya menos violencia. Entonces, la amenaza de resistencia armada que tira el líder de la CAM al gobierno, amenaza al Estado de Chile. ¿Qué se hace con eso entonces? No se hace nada, porque es una idea. Eso no es una idea. Eso es una amenaza clara y concreta. Amenazaron al Estado de Chile, amenazaron al gobierno, nos amenazaron a todos los chilenos. Y en eso no hay ninguna señal. Correcta mi juicio. La señal es, nosotros no nos pronunciamos sobre ideas. ¿Y qué pasa entonces con el indulto que se quiere seguir adelante? No perseguimos ideas. Gracias, no perseguimos ideas. ¿Y qué pasa entonces con la señal frente al indulto? Delincuentes en el estallido social. No chilenos que protestan con toda la fuerza y con toda la convicción. Son chilenos que generaron delitos. ¿Cuál es la señal contra esos delincuentes? Los vamos a indultar. Entonces la señal que se está dando acá, y yo comparto que hay que explicar bien y que el Estado tiene que ser eficiente y que podemos estar en un debate administrativo de cómo se fiscaliza. Pero la señal acá es a quienes les van a cortar la libertad, es a los civiles. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque uno que está todo el día en terreno da señales, acciones y señales. Y las señales a mi juicio que está entregando el Ministerio del Interior en materia de seguridad y orden público son erradas y son confusas. ¿Usted comparte eso, alcalde? Mire, yo, lo que dice la alcaldesa tiene la razón. El control del orden público es del Estado. Y por eso que el presidente... Pero son confusas las señales que está dando el gobierno. Pero mire, por eso que el presidente tuvo que declarar el Estado de excepción a pesar de que su proyecto original era ser Estado intermedio. Entonces yo creo que esta señal de amenaza era no tener nada. Más bien, ese era el proyecto original, digamos. Sí, pero a través del Estado intermedio, a eso me refiero. No, no, pero es que cuando el gobierno llega, llega con la idea de que no haya Estado de excepción. A eso voy. Ni intermedio ni nada. Lo que pasa es que la fuerza de los acontecimientos lo obligan, ¿no es cierto?, a tomar una decisión porque no puede el gobierno simplemente no gobernar. Y esas fuerzas no son con armas civiles. Por eso justamente que se refuerza la idea de que tiene que ser el Estado que tenga el control del orden público. Y por eso que se ve forzado a tomar esta medida que yo creo que a pesar de no quererla, se vio en la obligación de hacerlo porque sabemos que también ahí hay gran problema de violencia. ¿Pero qué le parece lo que dice la alcaldesa respecto de la declaración de Héctor? Es que lo de Héctor Yaitul es muy importante porque él hace una declaración como la ha hecho en otras oportunidades. Pero ¿qué ocurre? Él es el líder de una organización llamada la CAM que se adjudica, ¿no es cierto?, ciertos atentados que han ocurrido en la zona. Entonces, no es tan simple, no es solo yo opino tal cosa, sino que yo pertenezco a una organización que reivindica hechos violentos. Por eso le pregunto, ¿la señal del gobierno de decir no vamos a perseguir ideas, es correcta a su juicio, como dice el senador Arboe, no se está aplicando debidamente la ley de seguridad del Estado? Sí, lo que pasa es que es una situación muy compleja de manejar porque cualquier respuesta podría significar como una provocación. Entonces yo me imagino que también se está viendo realmente los alcances de esta amenaza que se le hace. Entonces, para justamente poder actuar con la debida fuerza. Pero usted dice que es una amenaza, no es una idea, es una amenaza. Es que fue algo que es amenazante. Yo creo que es difícil poder interpretar ese mensaje de otra forma. Pero, claro, depende, hay amenazas y amenazas. Hay amenazas que realmente terminan en un acto de violencia y hay otras que realmente son palabras que se dicen como para amedrentar y que al final no llega a nada. Entonces, por eso que yo creo que hay que ser responsable y ver realmente el alcance de esto. Alcalde, ¿qué le parece el delito, por ejemplo, está tipificado, el delito de amenazas? Cuando una persona amenaza a otra con el riesgo de poner en riesgo su integridad física, ese es un delito y las personas pueden ser denunciadas. Si se hace a nivel de una declaración masiva de guerra, ¿no le parece a usted un delito? No, por supuesto, yo creo que el gobierno no esté haciendo nada con respecto a estas palabras. Yo creo que acá se debe estar investigando lo que está pasando, pero también hay temas de inteligencia que no salen a la luz pública. Alcalde, usted tiene razón. El gobierno no es que no está haciendo algo, lo hizo y dijo que no perseguía ideas. Y no podemos relativizar las amenazas, sobre todo cuando es un delito tipificado. Yo entiendo la complejidad, no le quiero quitar relevancia a esto. ¿Es complejo lo que está pasando en la macro zona sur? Claro que lo es. Tiene años de data el terrorismo que se está viviendo, pero las señales son igual de importantes. Y la señal acá, a mi juicio, fue muy errada. Que el presidente de nuestro país diga que no se persiguen ideas, acá no estamos hablando de censura a la opinión. Estamos hablando de un delito que existe, que es amenazar la seguridad de todos los chilenos y amenazar al Estado. Si a usted, alcalde, una organización armada que se atribuye actos anteriores amenaza a la población de Pedro y Reserda, ¿qué haría usted? Yo, como primera autoría de la Comuna Las Condes, si es que alguien amenaza a los vecinos de Las Condes, hago cumplir todos los efectos de la legislación que hoy existe. Por algo nosotros podemos presentar todos los efectos ante Fiscalía cuando recibimos amenazas. Porque si después hay un acto concreto, esas pruebas anteriores permiten hacer todo el seguimiento. Entonces, estamos discutiendo de fiscalizar mejor o quitarle las armas a los civiles, a ex-actoridades que se formaron y que estuvieron años protegiendo y resguardando la seguridad de los chilenos. Pero no podemos discutir siquiera los planes de acción ante una amenaza de terrorismo armado al Estado de Chile. ¿O le cuesta al gobierno, diría usted, alcalde, separar el conflicto de estos grupos, los grupos más minoritarios, pero extremadamente violentos, no es cierto, que están operando en la zona? ¿Le está costando al gobierno hacer esa separación radical? Porque eso es lo que hay que hacer finalmente, ¿no? Yo no creo que se trate de eso. Yo no creo que se trate de eso. Acá lo que ha demostrado el gobierno es que está dispuesto al diálogo. Yo pienso que acá lo que hay que propiciar es la paz. Yo creo que echarle más benzina al fuego es tratar de, o no tratar, mejor dicho, es arriesgarse a poder llegar a un conflicto civil. Y yo creo que eso el gobierno lo tiene claro y quiere llevar la fiesta lo más en paz posible para no llegar a ese punto. Entonces, yo veo que la disponibilidad, la disposición de este gobierno justamente apunta a eso, a poder tomar con responsabilidad y con cautela para justamente evitar una escalada de violencia que sea aún mayor. Bien, gracias alcalde. 9 de la mañana con 55 minutos, Enio. Gracias por haber estado con nosotros. No sé si quiere decir algo para... Sobre todo ese punto, ese último punto de lo que está pasando en la macrozona sur. Si usted tiene ahí también una apreciación respecto del tipo de armas que se están ocupando allá, ¿no? Sí, un par de cosas que es lo que dijo el alcalde Estudillo en relación a que no existe la trazabilidad. La trazabilidad existe y siempre ha existido en Chile. Todas las armas que ingresan a Chile se registran, se hace una trazabilidad de la munición. Eso está. Está en la ley. Lo que pasa es que hoy día no se lo está exigiendo a las fuerzas armadas y a carabineros. El tema de las armas que estamos viendo en la macrozona sur, así como están armados en la macrozona sur, así están armados los delincuentes y los narcotraficantes en el resto del país. Sí, sí. Es un tema que no se quiere atacar. Aquí falta tecnología para los puertos. Falta mayor fiscalización en aduanas. Los fuegos artificiales, ¿qué creen? Que llegan por AliExpress. No, llegan en contenedores. Deben existir magias en la aduana que están dejando ingresar armas y fuegos artificiales. Ahí tienen que investigar. Ahí se tiene que inyectar recursos. El tema de la ley y lo que falta de la ley es porque no se ha dictado el reglamento. En la ley del 2015, que es el reglamento listo, que es el que le da forma, la verdadera ley, para que las policías y los entes fiscalizadores puedan darle funcionamiento, no se dictó. Y se perdieron cuatro años en una modificación nuevamente de la ley. Bien, esos son los temas. Y aparte que ayer nos provocó problemas el tema de las cifras que dio la ministra. La ministra está muy mal asesorada con las cifras que le están dando sus asesores porque decir que el 80% de las armas inscritas son las que están incautando, eso es falso. Las estadísticas duras dicen que son el 8%. Y esas son las estadísticas que nosotros manejamos a través de las incautaciones de la policía y de la Dirección General de Movilización Nacional. Entonces, si seremos cifras, hagamos un esfuerzo, pero yo creo que aquí el tema es otro. Las armas legales no es el problema. El problema es el contrabando que está descontrolado en nuestro país. Gracias, Enio, por esta conversación. Que esté muy bien. Que tenga buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Bien. 9 de la mañana con 57 minutos. Seguimos conversando nosotros sobre distintos temas, pero claramente el tema de la delincuencia, el tema de las armas se ha tomado en la agenda durante las últimas semanas. Y no es el control de armas, sino cómo se han usado las armas en el último tiempo para generar víctimas y cometer estos delitos que son tan, tan crueles. Se suma a esta conversación la alcaldesa de Providencia, Belín Matei. Alcaldesa, ¿cómo está? Buen día. Está con Marilyn Pérez. ¡Qué bueno! Sí, precisamente está con nosotros. Estaba escuchando atentamente lo que ha sucedido también en Mace, que era nuestro primer tema, alcaldese también lo que está sucediendo en la zona de Macro Sur. Partamos con Mace, alcaldesa. ¿Qué le ha parecido este operativo que se ha realizado de madrugada y todos los hechos de violencia que han sucedido ahí en los últimos días? Buen día. Hola, buenos días. La verdad es que en Mace era ya, hacía mucho tiempo, hora de intervenir. Mi impresión es que todo esto llega muy tarde y por lo tanto los costos son mayores. Esas personas ya están organizadas y claro, ahora van a limpiar Mace, pero probablemente muchos de ellos se van a venir a Providencia o a otras comunas. Que no tenemos la cantidad de carabineros que debiéramos tener y que en el fondo nos cuesta enormemente controlar esto. Pero yo lo que siempre señalo es que aquí en realidad lo que falta es voluntad. Voluntad, inteligencia y medios. Porque, por ejemplo, no costaría nada ver de dónde vienen las cosas que están vendiendo los comerciantes en Mace. Uno perfectamente podría ver cuáles son los camiones que vienen con las mercaderías. Lo mismo en Antofagasta, donde me tocó ver que las calles principales están tomadas por los vendedores ilegales, por mafias realmente que ya duermen ahí y que pernoctan en esas carpas. Entonces, uno va y ve cómo les están trayendo a la mercadería. No cuesta nada seguir, ver dónde están, por ejemplo, las bodegas. ¿Quiénes son los que los importan? Probablemente hay robos detrás. Probablemente hay mafias que traen cosas falsificadas. Entonces, uno de los primeros que tiene que hacer es atacar ahí. Pero eso no se hace nunca. ¿Por qué? Porque, claro, eso no se ve. Entonces, es mucho más bonito mostrar hartos policías, ¿no es cierto?, en la calle Meix. Pero el día que se va... Primero, mientras los policías están en la calle Meix, esas personas se van a ir a otras comunas. Y segundo, mientras apenas salgan las policías, porque no van a poder estar enormemente, van a empezar a volver. Entonces, yo siento, digamos, que son puras medidas efectistas. Claro, muy lindas para mostrarlos en la tele. Pero si uno realmente quisiera combatir de verdad y en profundidad esto, lo que se requiere son otras cosas. Yo estoy de acuerdo, no hay absolutamente ningún control en... O sea, los controles son absolutamente inadecuados en aduanas. Son totalmente inadecuados en materia, ¿no es cierto?, de todo lo que significa antes de que lleguen a la calle Meix. Y lo que se está atacando es el último elabón. Y en realidad es mucho más efectivo combatir los elabones anteriores. Sí, oye... Alcaldesa, bueno, entonces para usted la solución no... Dale nomás, Marilín. No, no, dale, dale, te escuchamos, Marilín. Sí. 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 Alcaldesa, entonces la solución para usted es parche, se podría decir, esta solución de solo operativo, de que va a estar un tiempo ahí la policía. A ver, es importante que se haga ahora, porque efectivamente hubo una mujer periodista que murió ahí, baleada. Entonces no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que si eso es todo lo que van a hacer, perdón, pero no sirve de nada. O sea, esta es una solución de emergencia. Pero si uno realmente quiere atacar el tema completamente, uno tiene que seguir toda la cadena. ¿Quiénes son los que están importando esas cosas? Alcaldesa, ¿por qué no se hace eso? ¿Quiénes son los que están robando? ¿Quiénes son los que están falsificando? Sí, es que, alcaldesa, lo que pasa es que le habla Mirna Schindler, lo que pasa es que ahí hay un tema que usted pone, que cruza toda la situación delictual que vive el país, que es la falta de inteligencia, porque en algún minuto las policías tuvieron, por razones, mire, todas las razones que usted quiera, entre el caso Huracán, las que usted quiera, pero la inteligencia está en su peor expresión hoy día. Y la inteligencia es clave para cualquier policía moderna del mundo. Entonces, la pregunta es, desde lo que a usted le toca habitualmente, porque todo lo que usted plantea son labores de inteligencia que uno podría decir mínimas, ¿y qué pasa? No se están haciendo, ¿y por qué? ¿Por qué la inteligencia no se ha logrado fortalecer, rebustecer? Porque muchas veces se habla de que se tiene esta idea, ¿no es cierto?, de que si se potencian los órganos de inteligencia, vamos a crear casi una nueva CNI, ¿no?, y repetir, por cierto, el pasado. Por cierto, eso no es así. O sea, la inteligencia debe ser parte, consustancial, de cualquier policía, insisto, moderna del mundo. ¿Qué cree usted que pasa ahí, para que hoy día eso no esté lo suficientemente fuerte en nuestra policía? Mirna, hay cosas que ni siquiera requieren a la policía. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a luchar contra el comercio ambulante, nuestros propios fiscalizadores iban muy temprano en la mañana, obviamente que no de uniforme, ¿no es cierto?, y empezaban a mirar dónde, cuáles eran los camiones que llegaban, a qué hora, dónde se estacionaban, etc. Y fuimos nosotros mismos los que recagábamos esa información, es una información pública que está pasando en las calles. No se requiere ninguna policía especializada para eso. Es sencillamente un tema de voluntad. Y lo que pasa acá es que en general, la izquierda, la izquierda que hoy día está en el gobierno, han protegido a esas personas, porque lo han visto como pobres personas que necesitan trabajar y nunca quisieron ver, y hasta el día de hoy yo creo que no quieren ver todavía, que son mafias. Y que son mafias que es una cadena completa, que es el robo, que es la falsificación, que es, ¿no es cierto?, la discusión de manera muy grande de todos esos elementos. Ellos siempre creían que era el pobre señor con su pañito que iba a comprar la cosa a algún lugar y después la revendía. No es así. Ya, pero alcaldesa... Muchos hacemos esas cosas. Después nos dicen que estamos infiltrando, que estamos espiando, que estamos violando derechos humanos, etc. Entonces, hay ciertas cosas que de verdad las podría hacer cualquier municipio. ¿Alcaldesa? Y con la ayuda después de la... ¿Sí? ¿Cómo está? Le saluda Ángeles. Sí, desde el estudio. Quisiera preguntarle a propósito, porque nosotros escuchamos dos testimonios esta mañana. Juanita y Mónica. Son dos mujeres trabajadoras que llevan años, años. Una, 35 años. Su mamá tenía un puesto de comercio ambulante, pero ella dice con patente. Su hermano estaba en proceso de regularización. Ella con otro puesto también en proceso de regularización. O sea, es una familia completa que lleva muchos años dedicada a este tipo de comercio. Y Mónica, por su parte, también. Su marido llevaba 40 años, su familia trabajando allí. Ella se había sumado entonces a esta realidad. La pregunta es... Y ellas decían, Nosotros no nos estamos victimizando. Aquí llegamos y pagamos justos por pecadores. Y Mónica decía y planteaba, ¿Cómo nos vienen con un registro si nosotros presentamos los papeles? O estamos en trámite o estamos formalizados. ¿Es tan fácil o eso también es solo gestión, alcaldesa? ¿Y es cierto que se pagan justos por pecadores? A ver, nosotros, por ejemplo, desde que yo llegué, no hemos dado ni un solo permiso para trabajar en la calle. Ni uno. Ya. Creemos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a las personas que venden el kiosco, ¿no es cierto?, a nuestros... Y tienen sindicatos. Pero ellos tienen un kiosco, pagan los derechos, pagan los impuestos que corresponden, etc. Tenemos los carritos. Y los que ya están, están. Y no hemos dado más permiso, porque también es una decisión de cómo nos vamos a ordenar. La verdad es que en la calle, en Providencia, se puede ganar muchísimo más, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene un trabajo. Pero esas personas no cotizan nada. El día de mañana la pensión se la vamos a tener que pagar entre todos los chilenos, incluso entre los que tenían el salario mínimo, que ganaban menos, pero están obligadas a pagar, ¿no es cierto?, su cotización. Esas personas, como no demuestran ningún ingreso, tienen la salud gratis, mientras otras personas que ganan lo mismo no tienen la salud gratis. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que decidir como sociedad si nos vamos a ir por las normas y por las reglas que nos debieran regir a todos o vamos a permitir que algunos ganen harto, no coticen nada, no paguen nada por previsión, no paguen y se vayan de alguna manera, ¿no es cierto?, aunque ganen menos, aunque ganen, perdón, más, tengan mucho menos responsabilidades. Y después la responsabilidad la tenemos que tomar entre nosotros. Alcaldesa, mucho gusto, Libardo, y te hago la saluda por acá, ¿cómo estás? Buen día. Cuando uno, más temprano, conversábamos acá con la alcaldesa Peñalosa, con el alcalde Astudillo y en la introducción decíamos el momento es complejo y a veces estamos discutiendo temas de política pública y yo creo que la principal preocupación hoy es la seguridad y cuando nos bajamos de ahí nos vamos a encontrar con todas estas cosas que no son periféricas y que son centrales, entonces seguridad y situación económica. ¿Cómo hacemos, en esa última frase que usted mencionó, de cómo hacemos como sociedad y organizarnos en un conjunto de reglas y normas que nos permitan una convivencia y no vivamos asustados ni preocupados? ¿Desde dónde caemos? ¿Le gustó la propuesta del gobierno en materia de seguridad, Caldezal? A ver, es bastante parecido a lo que se venía haciendo antes, ¿no? No vi ningún punto revolucionario, distinto, especial y lo que yo insisto, más que las normas, lo que yo siento que falta es la voluntad, es la voluntad de hacer las cosas. Es la voluntad de dedicarle tiempo, dedicarle a los recursos. Evelyn, ¿este anuncio no va en la dirección de poner una voluntad, al menos una voluntad política en la mesa? ¿No apunta siquiera a eso? A ver, yo veo que no se quiere ya en contra de Jaitul. ¿Dónde está la voluntad? Dicen que perseguimos ideas. O sea, lo que yo siempre digo es que las personas que hoy día están en el gobierno han avalado, han usado la violencia para sus conveniencias y dale con que hay presos políticos y que no vamos a querellarnos contra nadie porque por sus opiniones, cuando en realidad las amenazas son un delito y debieran ser vistas por la ley de seguridad del Estado. Entonces, sí pueden mostrar muchas normas y qué sé yo. Y yo siempre digo, basta ya de buscar siempre otra ley, otra ley, otra ley, que además nunca se cumple. Ahora, alcaldesa... Esto requiere un poquito de voluntad y un poquitito de vintería. Sí, no, lo que sí quiero, para poder reforzar ahí lo que usted señala, usted dice que el gobierno actualmente no está condenando la violencia y la está avalando, ¿eso es lo que dice? A ver, en el caso de Jaitul, obviamente, pues. Pero le pregunto en general, porque el presidente ha dicho... Ahí hay un delito, hay un delito, la puede leer, usted lo puede leer en la Ley de Seguridad Interior del Estado, es un delito, claramente lo dijo el fiscal, lo dijeron algunos diputados, ¿no es cierto?, del PPD, del Partido Socialista, pero no, no, se cruzan de manos, Jaitul puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, no se quiere ya. ¿Y el decretar el estado de excepción en la macro zona sur? Mire todo lo que se dieron vuelta. Sí, pero el hecho de haber decretado el estado de excepción, no siendo parte, perdone, alcaldesa, no siendo parte del proyecto original, no es una medida que de alguna manera apunta lo que el presidente ha dicho, porque el presidente ha dicho que no van a aceptar la violencia en la macro zona sur, ha dicho también, ¿no?, que en definitiva no se va a tolerar este tipo de actos, pero le pregunto, el solo hecho de haber establecido estado de excepción... No se va a tolerar, pero se tolera, ¿no? Porque por eso le pregunto, ¿por qué dice usted que se tolera? Se tolera porque, por ejemplo, contra Yaitul, que claramente está llamando a la violencia, no son capaces de querellarse. Y además, cuando decretan el estado de excepción, es en los caminos. Perdónenme, ¿y qué pasa con los trabajadores forestales? Eso no están trabajando en los caminos. Entonces, si a ellos los atacan, ¿da lo mismo? ¿A los únicos que queremos proteger es a los camioneros porque hicieron amenaza de paro? ¿Y qué pasa con todos los trabajadores forestales? A los cuales han baleado, a los cuales han amenazado, que han quemado una y otra vez. Eso no. Claro, porque todavía no han amenazado con cortar Chile. A lo mejor van a tener que ir los trabajadores forestales también a cortar caminos para que los protejan a ellos también. ¿Usted cree que el peso de las circunstancias va a obligar al gobierno? O sea, la medida, perdón, es ridícula. Claro, pero ¿usted cree que el peso de las circunstancias... La medida que dictó el... Sí, no, lo que quiero preguntarle solamente, alcaldesa, ¿si usted cree que el peso de las circunstancias de lo que está pasando por de pronto en la macro zona sur obligará al gobierno a extender este estado de excepción y no acotarlo solo a las carreteras? Bueno, yo creo que los atentados van a seguir, desgraciadamente. Yo creo que vamos a seguir teniendo muertos, fallecidos. Vamos a tener, además, a mapuches asesinados porque estas son mafias. Entonces, lo que pasa es que el gobierno continuamente... ¿Alcaldesa? ...con el tema mapuche con el tema de las mafias. Y aquí hay mafias de narcotráfico, aquí hay mafias de robo de madera, esos son los que están llamando a la violencia. No se quería encontrar los que llaman a la violencia. Y, además, lo que cuidan es como el borde. Y todo lo que pasa al interior, eso da lo mismo porque, en realidad, hasta ahora, ¿no es cierto?, los trabajadores forestales no se han tomado los caminos. ¿Cómo está la salud a Francesco? Le quería preguntar... Esa medida que dictó el gobierno, perdónenme, con todo cariño, con todo respeto, no sirve de nada. ¿Me permite, Francesco, solo un segundo? Solo un segundo. Es para especificar algo que decía la alcaldesa y que tiene que ver con la ley de seguridad, precisamente, interior del Estado, claro. En el título 2, dice esta ley, que es el artículo 4, sin prejuicio... Bueno, el punto A. Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido, y los que con los mismos fines inciten, induzcan, o provoquen la ejecución de los delitos previstos en los títulos anteriores. Y B, que es el segundo punto de este título 2, artículo 4, dice... Eso es parte, ¿no? Es un antecedente. Y por eso era tan importante, y por eso la crítica, entiendo acá el punto, no sé, Francesco, en términos general, de por qué se criticaba. Porque efectivamente se estaba violando una normativa. No, estamos de acuerdo. Yo creo que con esa lectura queda más o menos claro el contexto, pero el gobierno anterior también se había querellado por esto mismo, contra la misma persona, y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó ahí? Y la Fiscalía después aclara hoy día en el Mercurio también con respecto a que... Perdón, Francesco, ¿y quiere decir que porque antes no resultó no vas a hacerlo? No estoy diciendo eso, porque... Déjeme hacerle una pregunta, alcaldesa, pero lo que usted dice tiene razón. Si es que eso es así, debiera hacerse de todas formas. Pero la pregunta es, ¿por qué no pasa nada? ¿Qué pasa con la Fiscalía, el Ministerio Público? Yo no entiendo allí las querellas, ¿qué provocan o no provocan nada? Parece que hay algo un poco inocuo en esa relación, al menos con Héctor Yaitul, al menos con él. Pero dicho eso, usted también dijo otra cosa. Dijo que este sector de la política chilena que nos gobierna actualmente... No sé, no quiero interpretar mal, le pregunto, pero usted planteó una idea de que utiliza el contexto de la violencia o el efecto de la violencia para su conveniencia en términos políticos. ¿Eso fue tal cual? No, no dije eso. Lo que sí dije, y lo he vivido, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a combatir el comercio ilegal, porque habíamos visto que eran mafias, que se pegaban mutuamente, había ahí un señor al que le decían el indio que le pegó a su propia mujer ahí en el espacio público, le dejó desfigurada la cara. Veíamos cómo armaban, ¿no es cierto?, una especie de sable, se peleaban entre ellos. O sea, aquí había una violencia brutal a diez cuadras, ¿no es cierto?, a dos cuadras de provincia. Entonces, nosotros empezamos a intervenir. Y bueno, el actual ministro Jackson publicaba Twitter y qué sé yo, de cómo... ¿Perdón? Sí, no, está bien, perdón. Siga, por favor. O sea, en el fondo, todo el tiempo, tratando de inhibir, todo el tiempo, tratando de inhibir, que en el fondo se cumpla con las normas. Y siempre en defensa de los que estaban cometiendo ilícitos. Siempre. Es su forma de ser, es su... No sé, no estoy diciendo si es su filosofía o qué sé yo, pero en la práctica... O sea, yo le puedo mostrar todos los Twitter que publicaba el entonces diputado George Jackson. Entonces, claro, cuando usted ha avalado todo eso y los ha protegido y se ha estado en contra de que la autoridad de alguna manera trate que la ley se cumpla, entonces es bien difícil hoy día pegarse el salto hacia atrás. Le vamos a preguntar al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Lía Estudillo. ¿Qué le parece lo que está diciendo la alcaldesa? No, a mí me parece totalmente destemplado. Yo no creo que el gobierno actual... Yo no soy defensor ni de Gabriel Boric, ni de Giorgio Jackson. ¿Cuál es su militancia, perdone, alcalde? Yo en estos momentos soy independiente. ¿Usted entró por algún pacto? ¿Llegó a la alcaldía para entenderlo? No, totalmente independiente. ¿Independiente? Yo tuve que juntar firmas para poder competir. Pero su mundo es la centro-izquierda. Yo soy de centro-izquierda, sí. Ya, perfecto. Es que para dejarlo claro para la conversación. Lo que hacía este movimiento, porque esto además no dependía ni de Giorgio Jackson ni de Gabriel Boric acá, fue claro que en el 2019 hubo una organización de la gente y que en su inmensa mayoría marchaba de manera pacífica. Ahora, no podemos desconocer que este movimiento tan grande de chileno y chilena estaba también infiltrado por delincuentes. Habían delincuentes que se dedicaban a saquear y que le hacían la vida imposible a los comerciantes del sector, ¿no es cierto? Y eso siempre fue condenado. Yo recuerdo, no sé a qué Twitter se refiere, Evelyn, aprovecho de saludarla también. Entonces, por eso es que me llama la atención. Pero faltó ahí, perdón. Nuestro sector siempre... Hola, alcalde. Yo no estoy hablando... Siempre, yo le he escuchado atentamente, disculpe. Siempre yo he visto que mi sector ha condenado la violencia venga de donde venga. Nosotros no hablamos de eso. ¿Qué parte de su sector? ¿Todo el sector o una parte del sector? El sector que yo represento, que es la centro-izquierda, siempre ha condenado la violencia venga de donde venga. No, pero algo así como la ex-Nueva Mayoría, para entenderlo bien en términos más políticos. Bueno, eso lleva... No, le pregunto, ¿por qué? Hubo otros pactos después de la Nueva Mayoría. Entonces, es bastante amplio y retrocedemos mucho en el tiempo. No, yo soy de centro-izquierda, no me quiero casar con... No, no, pero para decir ahí... Pero usted no coincide, alcaldesa Peñalosa, en que el sector de la izquierda o centro-izquierda ha condenado finalmente, ¿no? La violencia en todo orden de cosas. Más allá de mi interpretación, lo que nosotros podríamos hacer es un análisis objetivo de las herramientas y nuevamente de las señales. Qué bien le habría hecho a Chile en los años anteriores que el ex-diputado Boric, el ex-diputado Jackson, la ex-diputada Vallejo hubiesen tomado la vereda de condenar la violencia enérgicamente, partiendo por las votaciones. Ellos no aprobaron la ley de armas que está vigente desde febrero. El Frente Amplio no la aprobó. Todos los tweets, que son de público conocimiento, todas también las indicaciones, todos los argumentos que presentaban en sala cuando tenían que votar, no eran del lado de resguardar el orden público fuertemente. Era siempre condenando el actuar de carabineros. Y hay imágenes también muy fuertes. Le habría hecho muy bien a Chile que quienes hoy día están en el gabinete político, el presidente Boric, hubiesen tenido la misma actitud que tienen hoy día. Porque gobernar es distinto que ser parlamentario. Yo no quiero quitar la dificultad del cargo. Por ejemplo, un poco agarrando también lo que comentaban antes, y cómo nosotros en los municipios nos vemos atados de manos. Caso Bombas, décadas atrás. Sí. Una de las personas, una de las mujeres que hoy está detenida... A ver, perdón. ¿Alcaldesa? ¿Qué pasa? Perdón, me permiten es que... Yo quiero mostrar acá. Giorgio Jackson dice. Es el colmo que los municipios de Providencia y Santiago, en coordinación con carabineros, estén tan empeñados, dedicando gente y dinero, en criminalizar el trabajo precario e informal, en vez de dedicarse... ¿Cuándo era diputado? ...su esfuerzo a hacer de los barrios lugares más seguros. ¿Cuándo era diputado, alcaldesa? Entonces, yo le quiero señalar... ¿Era diputado? Alcaldesa, usted tiene una acusación... ¿Era diputado? ...de que violó la ley de inteligencia. Entonces, yo creo que ese Twitter justamente está denunciando eso. Y claro, nosotros... Yo repito, yo repito, yo repito... Perdóneme... Déjeme terminar, alcaldesa, por favor. No diré cosas que no son. Alcaldesa, por favor, déjeme terminar. Yo repito, acá mi sector condena la violencia de donde venga. Y el Twitter que estaba mencionando de que carabinero actúa de manera violenta, justamente apunta a eso, a condenar la violencia. Ahí está. Porque vimos que en el 2019... Querido alcalde, usted está confundiendo. En el 2019 hubo un uso excesivo de la violencia por parte de las policías y vivimos una verdadera epidemia de trauma ocular, cosa que no había sucedido en ninguna parte del mundo. Alcalde, pero ese Twitter es del año 2018. ¿Podemos ponerlo, por favor, en pantalla? Querido alcalde, usted está confundiendo. Ahí está. Pero veamos el Twitter. Esto es importante dejar claro solamente, alcaldesa, que el 13 de abril del 2018... Perdón, es que ese Twitter... Sí, dígalo. Ese Twitter es del 2018. Esto era porque efectivamente nosotros estábamos combatiendo el comercio ilegal. Entonces, con todo respeto y todo cariño, querido alcalde de Cerro Navia, la verdad es que no hay que ver con el estallido. Alcaldesa, pero... Esto era sencillamente... Sí. Pero de aquí reserva, perdón. Alcaldesa, lo que solamente es un punto ahí, a propósito de lo que usted menciona. Es que esto era justamente... Sí, alcaldesa. El otro día estuvimos acá con el ex senador Guido Girardi, que a propósito de otros temas, como el quinto retiro, que si los actuales gobernantes estaban a favor del cuarto, pero también a propósito de estas declaraciones hechas en el pasado, él dijo, en buena hora, cambiaron de opinión, porque ahora son gobierno. Entonces, claro, efectivamente, él decía, podemos sacarlos al pizarrón 10.000 veces, pero qué bueno dijo que ya no piensan o no actúan como pensaban hace 3, 4 años, porque hoy día tienen una responsabilidad distinta. ¿Qué les parece ese planteamiento, alcaldesa? Es que yo no creo que hayan cambiado de opinión. Es que yo no creo que hayan cambiado de opinión. No, pero en la actuación, en la actuación de la alcaldesa, en lo que se dice y en lo que se actúa. Porque ahora... No, sí, está bien. Está bien. Pero la actuación es muy débil. Ahí, como le decía, o sea, sí, está bien, van a resguardar los caminos. Ok, perfecto. Mejor que nada. Pero la verdad es que la vida de la gente que vive al interior de los caminos no está resguardada. Sí. Alcaldesa Matei, nos da un segundo, porque la alcaldesa Peña los ha quedado. Para complementar... Sobre esa definición que decía el exsenador Guido Gerardi, ¿qué le parece eso? Para complementar, efectivamente, lo que está proponiendo Evelyn. Acá lo importante también es que uno sea consecuente en cada uno de los roles que le toca cumplir. Uno tiene que ser responsable como alcalde, responsable como diputado, y que si eventualmente las circunstancias te llevan a gobernar, que no te tengas que enfrentar de golpe con tu ideología y con los actos del pasado. O sea, eso es lo que está también costando, que las declaraciones del pasado a este gobierno se le están apareciendo permanentemente. Uno valora que ahora que gobiernen tienen una actitud distinta, pero la verdad es que esa actitud distinta se cae centímetro a centímetro. Porque si fuera una actitud distinta, bueno, creyémonos contra el líder de la CAM. Si fuera una actitud distinta, no sigamos con la idea de los presos políticos o de las imputaciones. Y acá lo llevo nuevamente a la discusión local, porque es la pega que hacemos nosotros tres permanentemente. A través de seguridad municipal, nosotros hacemos los máximos esfuerzos sin tener atribuciones claras, sin poder ser un complemento real a carabineros, pero trabajamos día a día por entregarle a nuestros vecinos y vecinas mayor seguridad. Yo les hacía alusión hace unos minutos atrás al caso Bomba, que tuvo esto en la comuna de Las Condes y en otras comunas también. Una de las personas que está detenida, una mujer, el Ministerio de Justicia, de quien depende, Gendarmería, le permite el uso indiscriminado de Internet, de Wi-Fi. ¿Para qué? Con fines de estudio de su carrera de Derecho. Quiero congelar ahí. Me parece perfecto que la gente se pueda reindicar, rehabilitar y estudiar. Ese no es el punto. El punto es, es conocido estadísticamente por los datos que presenta Gendarmería, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, que las bandas y la mafia se organizan desde las cárceles a través de Internet. Entonces, ¿cómo le damos acceso a una mujer que está imputada por el caso Bomba, no por el robo de un lápiz? Está condenada. Está condenada. Está condenada. Está condenada por el caso Bomba, no por el robo de un lápiz, no por el desorden en la vida pública. Ahora, eso lo hace una comisión autónoma de la Gendarmería, ¿no? Está bien, pero Gendarmería es un órgano que depende de un ministerio. Y los ministerios... O sea, pero si el ministerio se mete en la comisión autónoma, deja de ser autónoma. No, lo que te estoy diciendo es que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es un ministerio... ¿No puede cambiar a los miembros de la comisión autónoma? Claro, y el Ministerio de Justicia es del Estado, es del gobierno, Es que la pregunta es, ¿queremos intervención política en Gendarmería a propósito de estas decisiones o autonomía? No, no estoy hablando de la intervención política. Estoy hablando nuevamente de las señales y de lo que le corresponde precisamente el rol que compete a los alcaldes que estamos día a día con los vecinos y que no solamente trabajamos, sino también damos señales y que escuchamos. La señal, ¿cómo le explico yo a un vecino de las Condes que se vio afectado hace décadas atrás en el caso Bomba? Mira, la mujer que está hoy día encerrada, hoy día tiene derecho a Wi-Fi. Derecho que no tienen todos los chilenos, porque el Wi-Fi no es gratuito para todos los chilenos. Es un punto... Pero ¿quién es? Perdona, yo no estoy defendiendo que tenga beneficios. La pregunta es cómo se otorgan, qué tipo de beneficios y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no me corresponde a mí, porque yo no soy ni ministra ni estoy en el gobierno central. Soy alcaldesa y estoy todos los días en la calle. Ahora yo le pregunto, alcaldesa, ¿ese internet tiene alguna limitación de contenido o es un internet abierto para todos los contenidos? Porque también hay que revisar esas cosas para poder hacer bien el debate. Yo no quiero ser majadera con el punto. Y yo también he trabajado en el nivel central y entiendo la dificultad de gobernar. Y nosotros gobernamos comunas y es difícil. Pero hechos son acciones y las señales son relevantes. Y acá las señales han sido erradas. Y nosotros como alcalde no recibimos señales. Solo para cerrar, Mirna, hasta el día de hoy no conocemos el plan de seguridad que tiene el Ministerio del Interior. Hasta el día de hoy, y hemos hecho los esfuerzos, yo no me he logrado contar con ninguna autoridad del Ministerio del Interior. Ninguna. Vamos a estar con eso, alcaldesa.